Guardería Infantil, el segundo turno Son las tres, es hora de despertarse Chicos Chicos, es hora de despertarse A ver si todos los niños se han despertado Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Perfecto! Todos están aquí ¡Uy, quiero lavarme! ¡Ahora voy yo! Chicos, vosotros también tenéis que ir a lavarse ¡Uy, uy, uy! ¡Está muy justo! ¡Leo! ¡Más rápido! ¡Venga! ¡Es que no puedo! ¡Por fin! Chicos, ahora estáis limpios y secos Podemos ir a jugar ¡Vamos! ¡Sí! Uy, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Chicos, de todo esto Podemos construir un camino Para jugar a la carrera ¡Ih, ih, ih! ¿Eso va por aquí? ¡Ih, ih, ih! ¡Eso tiene que estar aquí, ¿no? ¡Sí, correcto! A ver ¡Ajá! ¡Ih, ih, ih! ¡Y esta pieza por aquí! ¡Uy! ¡Muy bien, chicos! Una parte de la carrera ya está hecha ¿Y qué hacemos con esto? ¡Ana! ¡Que no lo sabes! ¡Es un anillo de fuego! ¡Y esta cosa nos va a empujar! Parece que así Y ahora ¡Así! ¿Bien? ¡Sí, correcto! Esta carrera va a ser demasiado fácil Vamos a poner algunas cosas Para hacerla más difícil ¿Más difícil, dices? Creo que tengo una idea Hola Buenas tardes Vamos a necesitar Piedras Arena Y agua Gracias ¡Uy! ¡Qué rápido! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! Después del fuego Necesitaremos agua Sí Pues, chicos Parece que todo está listo Para la carrera Os dejo aquí Y yo mientras voy a preparar La merienda ¡Uy! Tengo algo de miedo No tengas miedo, Amber Ahora te voy a enseñar Cómo se hace ¡Uop! ¡Ea! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uuuh! 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 ¡Yo puedo hacer lo mejor que Leo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Guau! ¡Ni me he mojado! Amber Venga ¿Tú podrás? ¡Ah! ¡Tranquila! ¡Uuuh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Woohoo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ja ja! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Las piedras! ¡Uuuh! ¡Ja ja! ¡Uuuh! 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 ¡Ahora esta parte de la carrera! ¡Uuuh! ¡Ja ja! ¡Parece que hemos terminado! ¡Uuh! ¡Parece que es mi turno! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Eh! ¡No! ¡No me sale! ¡Uuh! ¡No te preocupes, Amber! ¡Yo no creo que pueda tampoco! poco. No es para nosotros. Y yo quiero intentar. A ver. No, otra vez. Uy, estoy bien, estoy bien. Chicos, vamos a donde Ana. Sí, ya me ha dado hambre. Yo llego el primero. No, como yo. Hoy he decidido preparar algo sano. Voy a cocer sopa. Primero hay que hacer el caldo. A ver dónde está la sal. A ver. Ya parece que el caldo está listo. Podemos agregar los macarrones. Ya. Nuestra sopa está lista. ¿Dónde estarán los platos? Ah, aquí están. Las cucharas. Y ahora voy a agregar el pollo. Huele a caldo. A ver. Uh, la sopa. A ver. Nom, 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 nom. Uy, qué rico. Nom, 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 nom. Uy, qué sopita tan rica. Mmm, jamoncito de pollo. Nom, 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 nom. Amber. Hola. Vamos a casa. Rami. Hasta luego, Ana. Gracias, Ana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Pasadlo bien. Y a ti, ¿te gustan las carreras? ¿Cuál es tu coche favorito? Escríbemelo en los comentarios. No olvides de suscribirte al canal si todavía no estás suscrito. Pon un like y nos vemos aquí en la guardería. Hasta luego. Hasta luego.